Joder, no, la casa está escuchando Joder, no, la casa está escuchando Y bueno, pues aquí lo tenemos para empezar una partida nueva y empezar una serie con este juego, a ver si la conseguimos terminar Y nada, pues, bueno, como veis empecé una partida, pero solo era para ver un poco como era el juego Y nada, ahora vamos a empezar una partida completamente nueva De hecho, pues empezamos ahora mismo Vamos a poner, bueno, aquí nos da la opción de poner al personaje que hable de vez en cuando Que hace comentarios y eso, o que básicamente solo hable en las cosas importantes Y bueno, nos recomienda que sí que hable bastante Por tanto, pues lo vamos a dejar así Y pues nada, lo empezamos ahora Cuando estás blindado, te aprendes una cosa o dos sobre la confianza Bruno, pues, es posible que nos conf styra Leave me, Kathy He-he-he She nunca va descubrir noisy You learn what to trust Focus, Cassie ¿Qué es este son"? Vamos a dar con el bastón, ahí está. Bueno, como veis, pues manejamos a una chica que es ciega, pero de alguna forma, pues puede ver a través del sonido, un poco como la ecolocalización, o no sé cómo se llame. Bueno, ahí veis, ¿no? El viento hace ruido y puede ver. ¿Puedo ver? Estoy en camino a la ciudad. Escucha, necesito hacer esto. ¿Puedo ir a un café por un par de horas? Voy a ir a la puerta. Estoy en la puerta. Bueno, parece que tiene interés en entrar en esta casa por alguna razón. De hecho, ha viajado solo para eso. Hola. Sé que nadie está ahí, pero estoy haciendo mi responsabilidad. Creo que se va a arrepentir de entrar en esta casa, me parece a mí. Probablemente debería haber trabajado un plan si alguien está, ya sabes, aquí. Capítulo 1, la cuerda. Bueno, pues como veis va... ¿Voy a ir o a ir? No hay nadie debería estar aquí. Va usando el bastón, dando golpes. Y entonces se va revelando un poco... Pues... Lo que es el escenario alrededor. Lo que es el escenario alrededor. Esas respiraciones, Cassie. Estás aquí por una razón. En mis sueños, siempre veo una ropa, una tiqueta, una apelada y un ax. Y... ¿Vale comenzar a ahí? ¡Ah! Estaba... 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 En fin. Allá... Lo que es... ¿Dearest Richard? ¡Un bello aniversario, mi amor! ¿Qué es una manera perfecta para empezar nuestro 10th año juntos? Nueva casa, nueva bebé en el camino. I know this fresh start is the perfect way to complete our family, Felicia. Ah, bueno, de acuerdo. ¿Qué demonios? Ah, me tiro a la hoguera ahí fuera, venga. No, a ver, pues vamos a ver, aquí había una puerta, ¿no? Parece que de vez en cuando hay puertas y determinados objetos que se quedan así como de verde. Vale, no podemos entrar, supongo que es para que te guíes un poquito mejor. Tenemos que volver, ahí hay algo haciendo ruido. Vale, aquí lo pones, los puntos verdes son como puntos de referencia. ¿Qué fue eso? Hay una puerta aquí, pero está como tapada con... No sé qué es esto. Esto no se puede pasar. Vale, pues a ver, esto está cerrado. Algo se ha movido. Vale, cerrado, cerrado. ¿Hola? Solo se te ocurre decir hola, madre mía. Yo veo eso y me voy corriendo, o sea... Bueno... Vale. Lo normal, una cuna que se mueve sola. No, 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 no. Leo, escogí. Bien. Señorita, escogí. Pero necesito una bolsa de música para me ayudar a caer te duerme... Es una nueva casa. Con tuüyoro... Me doy por ir- Pero, eh, me gustan esta canción... ¿Está haciendo esa mujer u otra vez? Está dando golpecitos. Voy a dejarlo para la siguiente chica. Quiero que me hubiera gustado ese cuando escondido en el jardín. ¿Qué trae eso de vuelta? Ahí está, la ropa! ¿Qué es la ropa? Ah, ¿verdad? Vale, parece que hay como objetos que podemos ir cogiendo y va teniendo como recuerdos. Y va completando la historia de alguna forma. Tocar cuerda. Bueno. No entiendo. Esta es la ropa. La misma ropa para mis sueños. ¿Qué de la mierda significa? Ah, mierda. Supongo que todavía tengo algo de escondido para hacer. Quiero que hubiera dejado ese ahí en el jardín. A ver cómo es correr. Cuando hay como peligro o algo así, también lo he visto en el trailer, ¿no? Que... Cuando va a aparecer, pues no sé, el bicho ese o lo que sea. Pues se pone todo así como rojo. Y... pues supongo que te tienes que esconder. A ver... Continúo a encontrar estas pequeñas cosas en los lugares más extraños de alrededor de la casa. La última la traje sobre el lado de la caja porque me hizo sentir... ...mucho cuando lo tocó. Pero aquí está. La misma con el ojo despejado... ...de dentro de nuestra cama. Y es un poco rojo. Setó. Estaba a ser cerrado. Había dormido en mi bebé antes de haber nacido, y ahora me rollo como una mujer posada. Este bebé se cae tan franticamente a veces. Debe ser muy emocionante. Espero. Poder. Bueno, eso es una traducción literal, digamos. Me refiría a encender la tele, ¿no? O algo así. Bueno, no sé cuándo parar de grabar y esto, pues supongo que ya lo veremos. Parece que se graba la partida sola. En determinados puntos, así que pues trataré, me imagino, de... De dejar la partida en esos puntos, si se puede. Para continuar más o menos exactamente donde lo dejamos. Otro sitio donde esconderse. No hay falta esconderse. Hmm... Demasiado positivo eres. A ver... Otra grabadora. Gloucester's an interesting town. Salty. Not unfriendly, mind you, but... Rough around the edges. Wary of outsiders. There's a sort of paranoia in the air. A collective nervousness of the folks share. A resort that could use a downer here or there. I wonder if it's due to the town's fishing village nation. Sort of impermanence that comes with working in the sea. And I'd place, but... Not entirely unpleasant, just charged. That or... They didn't like this house's previous owners. ¡I�精 be careful, Mr. Bueno, vamos a ver. Vamos para abajo? Partida guardada. Vale. Esto está cerrado Vale, estamos como en una cocina Y por ahí es una puerta que queda a la calle, me imagino Esto está de verde, bueno, son puntos de referencia Una flecha hecha con latas de comida Estaba esa flecha en mis sueños y me olvidé ¿Qué diablos? ¿Quién está aquí? Ahora está abierto Fantasmas Felicia Vamos a hacer lo que los fantasmas quieren, ¿no? Eso que brilla ahí Vamos a ver Vale, pues vamos Hostias Estás imaginando cosas, Cass Ah, vale Vale, está mal aquí ¿Qué es eso? Un pájaro Ya no está Bueno Vale, pues A ver Joder Malditos pájaros Malditos pájaros Vamos a ver Vamos a ver Delphi Text to speech Lo escanea con el móvil Paciente Breyer Felicia 20mg Fluxodine Tabs Floxetina Instrucciones Toma twice daily con el agua Doctor Richard Breyer ¿Qué tipo de doctor se prescribe a su propia esposa? Ah, bueno, afloxetina Es un antidepresivo Vale, ya se va viendo un poco la historia, no sé No sabemos quién es Exactamente esta Felicia Qué relación tiene con Cassie Que somos nosotros, vamos Y... Eh... Parece que tiene un bebé Y... Luego le dan antidepresivos No habrá perdido el bebé O algo así Richard me ha divertido de mí, Fred Pero me odio el agua aquí No hay cormes Por Dios No hay cormes No hay cormes No hay cormes que mis pequeños No están tomando raíz Buenas Pero no hay cormes que puede podemos optar Poder Estar Entendiendo un poco la historia mejor. Ah, qué mensaje. Aquí está cerrado. Parece diferente, sí. Está... Está diferente. Hay zonas cerradas por ahí. Nos alejamos, seguimos escuchándonos. Sí, vale, todos. Es solo yo y mis pensamientos. Pero... Quiero algunas chicas, amigos. Debería encoderarte a salir más. Y asegurarte que no... Lloras. Sonidillos, de verdad, madre mía. Hostias, lo que pasa. Just leave it on the bar, honey. Gracias. Oh, yes. Super. Now that I'm done running ghost errands, I can get back to the snooping. Each one is absolute crap. I've got a stack of JAMA journals up to my chin, and every issue is stuffed with pompous pseudo-intellectual prattle about the dangers of the medical model. And the anti-pharmaceutical movement. Do no harm, my ass. One of my colleagues is going to get back to what matters, the patient. A commentary on the state of Benny's. This triple serves no harm. Pues no, no ayuda a nadie. La verdad. Bueno, yo me voy a servir aquí un vinito. No hay vinito. Sí. Eh. Un licor o algo y me quedo aquí estando las hostias. ¿Qué? ¿La he tirado yo? No. ¿Qué haces? No. Madre mía. Dejemoslo. Dejemoslo. Dejemoslo pasar. Vale. Fuerecito. La verdad es que con la oscuridad de eso no se puede correr mucho. Bueno, no saben muy bien a donde vas, pero... Vale. Un biberón Esconderse Es chulo Bueno, no hace falta esconderse Ya me deja Lo cual, pues Dice mucho En cualquier momento puede ocurrir algo, supongo Joder No La casa está escuchando Joder ¿Qué es eso? No Los maestros, los maestros, los maestros representan las intensidades de todas formas Supongo que si hago demasiado ruido Es un maravilloso Vale, el baúl para esconderse estaba por allí Lo apagamos Otro baúl ¿Qué diablos? ¿Una ropa, un ticket y una apelita tiene que ver con cualquier cosa? ¿Por qué eso? ¿Por qué esos itens? De acuerdo Ya me gusta que haya baúlis para esconderse Vaya, esta casa está llena de grabadoras, ¿eh, macho? ¿Por qué? Dose 1 50mg de imipramine Along with 100mg Morphine For pain Patient es lousy But not hysterical Vale Maintain dosage tomorrow Dose 2 The imipramine has caused vomiting And patient's hysteria has returned Vale Ok Ok, Dr. B ¿Qué interesa que tienes que usar como código de clave? Tengo que tocar algo Vale Vamos a encontrar una combinación En algún lado Demasiado ruido atraer a enemigos Vale Maldita sea Sí, hombre Voy a tirar de la cadena Para que venga aquí El fantasma O que sea Y esto Esco... Ah, vale Vale Lo puedo esconder en el armario Ostias Me cago en... Joder Esto hace ruido El radiador Vale A ver Supongo que mientras No se ponga rojo Todo Eh... Creo que no... Pasa nada Joder Pero que... Pero que es eso Mierda Oh, me puedo esconder aquí también Vale Demasiados sitios para esconderse, eh Aquí va a ocurrir algo Buenas tardes A ver Vamos por aquí Vale, salgo a la calle Está cerrado Bueno Vamos a ver Vamos a ver No quiere que entrara el baño, bueno Esta casa es muy bruñona, eh Vale, si le damos aquí a una tecla Nos señala... Ah, malo No me siento tan bien Digamos como el... A donde tenemos que ir O algo así El paciente se ha llevado a secundación Y no parece que entiendan sus alrededores Esto... Puede ser lo mejor Vamos a ir subiendo Vamos a ir subiendo Vamos a ir subiendo No entienden Que necesita estar bien Para ella Y el bebé Tengo que tomar las cosas En mis manos Por tanto Por tanto Por tanto ¿Masas? ¿Masas en mis manos? Eso no es Alpha Male o algo Eso no es No está En la gente ¿Qué es lo que le da? Un beso Debo ver si se le voy a meter con sus ojos Viconos ¿Qué es esa respiración? Eh, 2, 1, 1, 8. ¿Qué es eso? ¿Por qué suena? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena? Me parece que al bajar vamos a tener problemas. Vamos a ver. O sea, imaginaos ser ciego y, o sea, ¿qué coño haces aquí en una casa? O sea, yo me iría, pero vamos, encima, joder, siendo ciego que no puedes ver bien, bueno, ver, se supone que ella está viendo así, un poco de esta forma extraña, pero, joder, ¿quién se queda en un sitio, así, madre mía, bueno, vamos a, estaba aquí, la cosa esta, abrí. Just a shot in the dark, but I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. What was it again? 2, 1, 1, 8. Desbloquear. Cha-ching. Vale, una llave y una nota. Vamos a ver. Vale, bueno. Vamos a ver, en el próximo punto de guardado, yo creo que lo voy a dejar, porque si no, se va a alargar demasiado el vídeo. Vale, tengo que ir a una especie de puerta que hay por ahí. Pues supongo que será por aquí. No puedo entrar más. No puedo entrar más. Sé que mis dedos se caen en las claves y a veces estoy un poco más lento de antes, pero no puedes mantenerme a la prisión en esta casa, en este cuerpo. No puedo entrar más. No me gusta de dónde está pasando. media hora o así, así que bueno, a ver, todavía no hemos visto a esta especie de fantasma maligno, yo que sé, lo que sea, pero me temo que pronto lo veremos, así que bueno, si queréis verlo, pues vamos a esperar al próximo capítulo, que espero que sea en breve, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, compartirlo, ya sabéis, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!